Tú estabas dormida, como el agua que duerme en la alberca, y yo llegué a ti, como llega hasta el agua que duerme la piedra. Turbé tu remanso y en ondas de amor te quebraste, como en ondas el agua que duerme se quiebra cuando llega a tumbar su remanso dormida la piedra. Piedra fui para ti, piedra soy, y piedra quiero ser, pero piedra blanda de sal, que al llegar a ti se disuelva, y en tu cuerpo se quede y sea como una levadura de tu carne y como el hierro de la sangre en tus penas. Y en tu alma deje una sed infinita de amarlo todo y una sed de belleza insaciable, eterna. ¡Gracias!